Hay un avance del 33 por ciento del presupuesto para este mecanismo y ya fueron depositadas estas cantidades. Lo más importante, más allá de las cantidades que no se retuvieron, fueron poder ayudar a más de 361 mil personas que van a tener un poco más de solvencia económica en estos meses que son para todos siempre muy complicados. Queríamos reportarlo, lo hemos estado haciendo cada 15 días para poderles decir cómo va el avance sobre este otro mecanismo.